Y ahora nos trasladamos a Costa Rica, donde cientos de miles de nicaragüenses viven desde hace décadas. Llegan buscando oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida, como estos cuatro jóvenes barberos que además decidieron emprender en medio de la pandemia de COVID-19. Hoy son dueños de La Fama, una barbería situada en un barrio josefino. Catherine Estrada nos cuenta cómo lo lograron. 4 nicas en Costa Rica decidieron emprender en medio de la pandemia una barbería. Se llama La Fama y está en San Pedro, uno de los barrios más concurridos y céntricos de la capital San José. Si resistíamos era porque nos iba a ir bien y si no, pues no se perdía nada, pero si no nos íbamos a quedar con las ganas de intentarlo. Y gracias a Dios y gracias a los clientes que siempre nos visitan, ha sido para nosotros ha sido muy bueno porque el punto la gente lo quiere, la gente se siente muy familiarizada con nosotros. Siempre, siempre que venga la barbería usted se va a dar cuenta y lo ve en los clientes, de que siempre los clientes están contentos. Nos ha ido mejor aquí en ese tiempo que lo que estuvimos trabajando para aquella gente. Por muchos años trabajaron como empleados en una barbería donde vivieron situaciones de abusos y malas conductas. Había un problema con el pago, entonces nosotros decidimos retirarnos del sitio y estar en un lugar donde no tuviéramos ese inconveniente para poder seguir brindando nuestros servicios a como lo hacemos de calidad y no tener esa parte incómoda. Si no sos residente o si no tenés documentación es muy, muy difícil que te den trabajo y que no te exploten, porque la explotación está en todo el mundo y se aprovechan de ese estatus migratorio. El primer objetivo fue encontrar mi residencia, buscar residencia, legalizarme en el país. Tienen entre 6 y 3 años de vivir de forma regular en Costa Rica. Migraron por la situación económica, por seguridad y también por la crisis de 2018, con esperanza de encontrar mayor estabilidad en el vecino país. Yo crecí en un barrio muy pobre, digamos, de bajos recursos y entonces yo emprendí ahí como barbero. Siempre me atrajo la barbería, siempre estuve trabajando y trabajando hasta que me salió la oportunidad de venirme para acá a Costa Rica. Pero cuando yo vine aquí a Costa Rica no emprendí como barbero, sino que emprendí como en un lavacarro, estuve lavando carros como un mes, después en construcción. Yo vine a experimentar. Tuve la ayuda de un familiar que ya tenía años de residir acá. Al inicio, como todo cuesta, uno va conociendo gente y se le van abriendo las puertas y resulta que por amistad fui escalando peldaños. Cuando vine al país, lo único que traje fue mis máquinas para cortar cabello y mi ropa, únicamente, y mis ganas de salir adelante. Luego de mucho trabajo y sacrificios, estos cuatro nicaragüenses han logrado la fama en Costa Rica, ofreciendo buen precio, servicio y atención a su diversa clientela. Este es un sitio donde se congregan personas de muchos países. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener gente de Europa, de Estados Unidos. Tenemos clientes frecuentes de Brasil, de toda América del Sur. Realmente es muy bonito porque conocemos culturas, conocemos los diferentes tipos de actitudes de las personas, ¿verdad? Y, al final, lo más importante, pienso yo, es tratar de llevarse bien y siempre respetar al cliente. Conocía del trabajo anterior y inmediatamente, apenas abrieron aquí, me mudé con ellos. Me llama la atención lo rápido que lo atienden a uno y que es ameno el lugar. Conozco su trabajo, su profesionalismo y, además, la calidad con el que hacen todo lo que ellos implementan acá, barbería, corte de pelo, siempre están muy atentos al cliente, siempre están chineando las mascarillas, etc. Un plus que es siempre importante para tener a la clientela contenta. Pero aquí en la barbería, generalmente, solo cortamos hombres y, más adelante, queremos ampliar el negocio y poner peinados, cortes de mujeres. La barbería no solo les ha aumentado las ganancias, experiencia, clientela y fama, también las obligaciones. Es más estresante, pero tiene sus beneficios porque usted está dejándolo todo por algo propio. Nosotros tenemos que responder a Hacienda, pagamos seguro y estamos viviendo como un costarricense más aquí, verdad, con todos los impuestos y nosotros tratamos de mantener ese equilibrio para ser buenos ciudadanos. Sus metas y proyecciones crecen junto con el negocio. Quieren no solo ser una barbería de renombre en Costa Rica fundada por migrantes, sino también un espacio de aprendizaje y oficio para aquel que lo necesite. Dios primero podamos con nuestros compañeros expandirnos, expandir la idea, incluir una sección donde podamos darle también una forma de entrenamiento a personas que quieran aprender el oficio, sean de aquí o sean de allá. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.